Los Reyes del Norte Que dolor me estás cansando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero junto del alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día luego olvidar Entonces no sufriría Todas mis penas se acabarían Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho En cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho En cada vaso que tomo Se acaba mi vida Los Reyes del Norte Báilalo Que dolor me estás cansando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero junto del alma Por eso yo me emborracho Me emborracho por tu amor Me emborracho En cada vaso que tomo En cada vaso que tomo Se acaba mi vida Escúchenlo Escúchenlo Los Reyes del Norte Los Reyes del Norte Escúchenlo Escúchenlo Escúchenlo